En aras de sembrar una cultura de prevención, defensa civil de la Municipalidad Provincial de Huávora, en coordinación con el Instituto Geofísico del Perú, han programado realizar un taller de sensibilización sobre sismo y tsunami. Un evento que está dirigido a las autoridades de la provincia y a la comunidad en general a fin de brindarles las herramientas y metodologías útiles para la autoprotección ante la ocurrencia de un movimiento sísmico. La actividad se llevará a cabo este viernes 28 de febrero en las instalaciones del Auditorio del Palacio Municipal. Las exposiciones para las autoridades serán dictadas de 8 y 30 de la mañana hasta la 1 y 30 de la tarde y la población será instruida de 2 y 30 a 6 de la tarde. En la cita se abordarán temas relacionados a gestión de riesgo de desastres, sismicidad en la costa peruana, prevención de desastres, zonas de alto riesgo y medidas de emergencias ante tsunami. Estamos realizando coordinaciones constantes con todas las instituciones o instancias que guardan relación con este tipo de eventualidades, que sabemos que estamos próximos nosotros. Como muchas veces he llamado a la colectividad a mantenernos ya preparados, sabemos que estamos próximos a sufrir este impacto, este fenómeno que se llama sismo y tsunami, pero si nos agarra desprevenidos, pues vamos a generar un desastre total. Es por ello que esto está enfocado a las autoridades y a los técnicos responsables de cada institución o gobierno local, distrital, provincial o regional, para tomar con mucha responsabilidad e inclusive el Ministerio de Economía y Finanzas ha creado una partida presupuestada, la que acaba de mencionar el ingeniero, que es el PPR 68. Son exclusivamente para este tipo de trabajo que viene ejecutando el Instituto Geofísico de acuerdo a su competencia. Los gobiernos locales también tenemos nuestra competencia de trabajar directamente con la población y con las instituciones que conforman la plataforma de defensa civil, pero vemos mucha carencia, muchas situaciones que digamos que las autoridades no le están poniendo el énfasis, la responsabilidad a esto de la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo que implica y que de alguna manera exige a los gobiernos locales a trabajar en siete procesos, los cuales será por falta de desconocimiento. Es por ello que el IGP, viendo esa debilidad por parte de los gobiernos locales, pues ha visto por conveniente realizar este tipo de taller con las autoridades y los técnicos responsables, como te repito, e inclusive pues invita a la plana, al grupo de trabajo de la gestión de riesgo que ya está conformada y debería estar conformada ya en todos los niveles de gobierno. La ponencia estará a cargo de representantes del Instituto Geofísico del Perú, de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, del INDECI y del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres. Previamente se ha contado con la visita de funcionarios del Instituto Geofísico del Perú, Lidia Enciso Corculla y Cristóbal Condori Quispe, quienes junto al jefe de la Oficina de Defensa Civil, Rodolfo Rodríguez Blas, están monitoreando las zonas de alto riesgo y vulnerables de esta jurisdicción. Básicamente capacitar y sensibilizar, en el hecho del sistema de gestión de riesgo de desastres, lo que se busca es eso, básicamente inculcar y aumentar el nivel de resiliencia en la población y también en las autoridades para poder tomar buenas decisiones ante eventos de sismos y tsunamis, en este caso. ¿Buscan con eso que la gente esté preparada para estos acontecimientos que se pueden suscitar? Por supuesto, aparte de eso estamos buscando también que la información llegue de manera completa a la población y a las autoridades. Es por eso que invitamos a diversas instituciones para que brinden sus nuevos proyectos, sus nuevas tareas y para que la población también esté preparada. Con estas acciones se están evaluando las medidas de mitigación con lo que se espera reducir las amenazas y poder controlar los efectos que provoquen un eventual desastre natural al cual estamos propensos todos los que habitamos en esta provincia.